Carlos Baute es un tipo pana chévere, cae bien, él llega aquí, es pura luz, tiene una energía hermosa. De verdad que el show es increíble y llego a un sitio donde están unos músicos y, miren, qué ternura, esto me dio ternura. Y les cuento esto mismo y les digo, qué bueno, el carisma de Carlos Baute es un tipo increíble, así que, y un músico le dice al otro, pero así como si fuera, vamos a comprar papas. ¿Ves, chamo? ¿Ves? Te he dicho que tenemos que practicar esa vaina del carisma. Ay, qué belleza. ¿Dónde venden esa vaina? Ay, el curso de carisma, ¿dónde lo dan?